Amigos, bienvenidos a Los Deportes, les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con la emoción del béisbol profesional venezolano, porque anoche los navegantes del Magallanes picaron adelante en el primer juego de la gran final. Los turcos vencieron a los caribes de Anzuategui 5 carreras por 4 en encuentro que transmitió el equipo campeón de Benevisión. El estadio José Bernardo Pérez de Valencia fue testigo de este primer encuentro, en el que Caribes tomó ventaja en el primer inning con un run de Alexi Amarista. Ya en el segundo capítulo, Juan Rivera respondió por los turcos con cuadrangular que empató la pizarra a una carrera. Los navegantes tomaron el control del juego en el cuarto capítulo con vuelas cerca de dos rayitas de Ramón Hernández, pero la fiesta de batazos continuó en el quinto capítulo, esta vez con jondrón salitario de Mario Lizón. Más tarde, sencillo de Hernández impulsó la quinta carrera para Magallanes, Caribes a corta distancia en el séptimo con sencillo de Gustavo Molina y en el octavo volvieron al ataque. Ahora con jondrón con una en circulación de Oscar Salazar, que dejó el juego 5 por 4, pero no pudo evitar que Magallanes se llevara la primera victoria de esta serie final. El triunfo fue para Carlos Zambrano, quien lanzó 5 y inició un tercio, y el salvado para Jean Machip. Ramón Hernández fue el mejor al ofensivo, el irse de 4-3 con jondrón, 3 intrusadas y una anotada. Esta noche, amigos, se disputará el segundo juego de la serie en José Bernardo Pérez de Valencia, con transmisión del equipo campeón de Benevisión. El duelo de la lomita será entre Amaury Zanit y Cris Jodio. Pasamos al fútbol porque este fin de semana se jugará la tercera jornada del torneo clausura. La acción comienza este sábado cuando Carabobo se mide a Caracas Fútbol Club. El domingo, el campeón del torneo apertura, Mineros de Guayana, recibe a Deportivo La Guaira y Deportivo Petare a Deportivo Táchira. Además, Zamora visita a Deportivo Lara y Deportivo Enzoategui a Tucanes. La jornada continuará cuando Atlético Venezuela se mide a Atlético El Vigía, Estudiantes Santellaracullanos y Llaneros contra Zulia. Terminamos con motores porque el primer venezolano en conquistar las 24 horas de Daytona en la categoría GX, Nelson Canache, ahora se prepara para triunfar en el United Sport Car Champions. El criollo que estará en la categoría GT Daytona se encuentra afinando los últimos detalles de la estrategia a emplear a partir de este sábado, cuando inicia la competición en el circuito Daytona International Speedway. El venezolano tuvo los mejores tiempos durante los tres días de pruebas realizados hace un par de semanas. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.